Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon if it will continue la historia Estamos aquí con los cuatro protagonistas de momento del juego Un Chitose, la última incorporación al grupo Y salimos del Revolve, vamos al orfanato A ver que encontramos Estuvimos en... En taxi la verdad Es que este es el distrito 5D Si me deja aquí, en anaconda, yo creo que va bien Ahí va bien Tenemos 1000$ Vale Vale Nada Pero no salga nada de lo de Shimon Tiene una conversación eh Fácil No salga No salga No salga No salga No salga Estoy muy bien Estoy muy bien Sí que estoy sobrepas de tierra Tenemos que sacar de las a Bullas ¿Tienes que haré algo que te ha ganado? ¿Tienes que la vuelta? ¿Tienes que salga? ¿Tienes que la vuelta? ¿Tienes que el pasado? ¿Tienes que sale? que bendiga vieron los productos los chicos me metí aquí a ver si se salió que pasa? te dao no va, es el albert nivel 12 ya podemos, la promesa es el infinito en el octavo bien Marisco y Pizza ¡Maldita! ¡Vamos al pavo! ¡Armer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Hay que ir a Paracana del Banco de Paracana. ¿El Banco de Banco de Paracana? Hay que ir a la comida de supa y el restaurante. Y le enviar a la comida de supa y el restaurante. ¿Tomi ha estado haciendo eso? ¡Es una buena idea! No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Qué hay que ir a la cara de supa y se fue? ¿Qué hay que ir a la forma? No, 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 no. ¿Vale? 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 No, no, no. Precio. Parecido por los policiales. No, es como el otro. Me ha hecho un placer. Por eso no. Hola. ¿Qué? ¿Qué es? No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Eh? 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 Entonces le voy a decir que les llamo. Carlos, por eso paso a ellos para la estación de los estados de la comida. ¿Eh? ¿Eh? Ponme de estrellalia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No se puede estar sentado aquí, ¿eh, tío? ¿Qué es esto? Uf, que nivel 16, ¿eh? Cuidado. Son unos cuantos, ¿eh? No se puede estar borracho, ¿eh? ¿Has pegado a Kasua? ¿Me afecta en algo, oye? Es decir, yo un poco ahora... No se puede estar borracho, ¿eh? ¿Cómo se puede estar borracho? ¿Tú? No se puede estar borracho. ¡Tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí, Riu! ¡Vale, me he cargado dos dos, tío! ¡Voy a hacer la rueda! ¡No, la voy a hacer! ¡Vale! ¡Ademán! ¡Aquí, I should! No tengo que perder agua Nuevamente... Se han tocado bastante, van a ser, no se han ido agarrando, ¿eh? ¡Hostia! ¿Me ha parado de una? Aquí en el Segway, ¿cómo me ha parado de una? Me la barrita, ahora me recuerda lo de... ¡Oh, conversación, espérate! Tuve tiempo con una conversación Tengo un barrita ya no lo de Ichitose que lo de Mizawa ¿Esto es un palo? Un gatede también Un lugar que laaria es un pari El de la sociedad Ah ¿Tú no puedes ver este jugo? ¿Tú no puedes ver el jugo? ¿Tú eres un jugo con vosotros? ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí eso como de yuareta la choc y temita y como de un stagio marrero toco yo que va a caro no que te funda no te va a escatar nena con doma era usted de este tan o sin mi kata no irá a o sea te haría chiquita de un chat más de eso como de mí que usted no que iba a dar oscuro los 2 Ah, pero esas conversaciones Hostia, pero, perdón No he visto el coche Me comían Esa conversación es de La huevo, ¿eh? La pista De los dos Es decir, no subo El bingo a ese personal Cuidado los demorados estos Son chumbos, ¿eh? No, tío Hostia, esto es otro Nivel 27 17 de 10 Va, 10 coquetitas No, no, no No, no, no Tiene esto de equipo ¿Esto qué es? Ah Es de conjunto Algo fuera Oh, le queda Así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Mucho cuidado, Kasuga! ¡Mucho cuidado, Kasuga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién me ha rompido la guardia o qué? 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 En todas las reglas hay mint nuntis y otras que os creéis que sois, los que manejáis el otro parro Si no se te ocurra volver por esta tienda ¿Lo has entendido? ¿Empiezo a progresarme con el idioma local? ¿Ya veo, ya? ¿En caso es que ya han pillado el mensaje? ¿Ya podéis estar tranquilo? No van a volver por aquí ¿En serio? Muchísimas gracias ¿Pero un tiempo amenazándome y robándome todo lo que tengo en la caja? Mmm... Pues a lo mejor no te molestamos más Sé que tienes bastante Pero hablaremos en otro sitio Un momento ¿Es por lo del banco de alimentos? En tal caso me gustaría ayuda Un montón de agradecimiento ¿Seguro? ¡Claro! Tengo el mejor producto de la ciudad Tengo el mejor producto de la ciudad Hay cosas que no los consigo vender Pero están buenísimas Incluso estos No se diga más Muchas gracias Venga, vamos a probar estos más tiendas ¿Vamos a seguir ayudando cada uno a los de esto? Mercado pequeño por esto ¡Wow! Finalmente No se diga más Así que tenemos un cambio de trabajo Muchísimas De nada Están bien Advertidos Tomás ¿Estas bolitas? ¿Estas bolitas? ¿Estas bolitasas? ¿Necesas bolitas de trabajo No, no, no No, no 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 ¿Por qué no está trabajando ahora? ¿No lo lleve? ¿Se puede encontrar la gente Camera? ¿Qué es lo que me parece? No, no... No, no ... ¿Pore no sabes? No ya no... ¿No te sabemos quiénes? ¿Aquina o sabemos el mundo que no creo que no? Pero, en serio, le hay gente que es un bien amigo? ¿Me también? Apera... ¿No vamos a hablar el tiempo? ¿O no es así? ¿No, Karol, ¿es que algo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a limpiar la playa de noche Bueno, Playa Loja, antes de que anochezca Aún hay luz Uy También podemos echar el freno un rato Me habéis parado desde que llegasteis, ¿no? Además, estáis en Hawái No estaría de más que hicierais algo típico hawaiana para variar, ¿no? Como por ejemplo El surf, aprender a bailar tula Y hay muchas cosas Estoy bien poder pasar un rato agradable Como dice Tomizawa Llevamos un tiempo sin parar Pues sí No nos vendría mal relajarnos, la verdad Ya sé Hay una agencia de viajes en Worldwide Market No paran de ir turistas Así que seguro que nos pueden recomendar un montón de cosas Yo que soy de aquí No sé cómo sentirme al respecto Pero sí que puede estar bien Vale Voy a la agencia de viajes Yo estaba cerca ahora Yo era el 12, pero tendría que ser mucho arriba Vale La rodrigue A las más de 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 las más. Por ejemplo, la rodrigueja la cual es la T-SAT. La rodrigueja se hace como la T-SAT. Suena la T-SAT. ¡Toma! Es mi lugar. Es mi lugar, de la T-SAT. ¡Esto es mi lugar! ¡Esto es mi lugar! ¿Qué es eso? ¿Aquí? Ahí, hasta el punto. Oh, no va a tener. Quedamos sin comida de gato, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la secundaria? ¡Ay, verdad! ¡Ah! ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias por ver el video! voy a cargar la vida 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 no quieres hacer nada más en la vida o es que crees que pegar cualquiera te hace ser más fuerte a veces sobra que no bueno ya pero parece que no te hayas percatado pero lo proteges en uno que te vuelve más fuerte es ser un sueño o la gente que te rodea y es cierto que pegas buenos golpes y si solo mueves los puños movidas por la ira no llegas muy lejos te lo vuelvo a preguntar ¿estás satisfecho con la vida que llevas a Sakura? no, la verdad es que no hace mucho que me siento atascado última vez que me esforcé en combate fue no sé y después de que me hayas vencido dos veces estoy bastante cabreado, lo admito pero al mismo tiempo motivado motivado sí ahora que quiero volverme más fuerte y centrarme en mi entrenamiento para pedirte la revancha pues aplícate el cuento incluso un gamberro motivado como tú le costará internet lo sé por eso quiero volver a lo básico se acabaron las gilipolleces y perder el tiempo como bien has dicho el fin de hoy a Sakura de hoy que conocías ya no existe cuando me vuelvas a ver estaré haciendo bien las cosas así me sentiré orgulloso de verdad déjame volver a intentar y te demostraré que voy en serio no te creo que no hayas sido más que un macarra hasta ahora pero regresaré como el luchador de artes marciales crista que dije que era y te daré un combate que me escrapea qué bien pues trato hecho pero los dos aprendemos mucho de ese combate entonces no te ríos ya no vale que no Chiron Katsuda seguro el luchador de artes marciales mixta aún tiene un largo camino por delante pero ya es una auténtica bestia enterarme a él podría venirnos enfrentarme a él podría venirnos bien a los dos más vale no confiarme porque parece empeñado en derrotarme ¿te lo logró? ¿te lo hiciste? ¿te hiciste de secundarias? hay muchos amiguitos Haciendo ¡Vosotros! ¡Nos vemos! Haciendo Tiene el 8 2 al 3 de 1 Y a Fernández Y a Fernández Y a Fernández Y a Fernández ¿Tiene el cabrón? Tiene la posibilidad Y a Fernández ¿Tiene la posibilidad? ¿Tiene la posibilidad? ¡Para ver! ¡Para ver! Y a Fernández Un error El laborato Ichiban Katsuga, he estado entrenando ya, ahora soy más fuerte que nunca Quiero volver a ponerme a prueba contra ti Vamos en el almacén que hay detrás de los muebles cuando puedas Te estaré esperando Bueno, seguro está listo de una revancha Puedo pasarme a volver al almacén que hay cerca del pueblo Puerto, donde esté listo para ver cuando ha mejorado Se acaba de entrenar, ¿ya ha mejorado? ¡Joder, tío! ¡Velocion! ¡Velocion 5, tío! 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 ¡Velocion 6, 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 tío! ¿Vuelvemos a hacer? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suspen! ¡Se entiende! No touch! ¡Alejame aquí! Puedes dejarlo! Vamos a ver si nos dejan acercados a la gente de viajes, tío. A ver. ¿Qué es lo que está pasando? ... ... ... ¿Siempre aloha, Capy? ¿Lo del extra? ¿Se alegra de la isla? ¡Pues eres un candidato! ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¿Alohappi-chan? ... ... ... Sí, es un personaje que no nos ha gustado. ¡Es muy popular y es muy popular! ¡Hahaha! ¡No hay gente! ¿De qué es esta? ¿Es un lugar de viajes? ¡Yes! Este es un lugar de viajes para los visitantes de Japón. ¡Nihonji! ¿Qué pasa en esta peña? 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 ¡Humina! ¡Yahoo! ¿Cómo se puede hacer que el surf? No, no, ¿no? ¡Ah! ¡Hasta! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¿Hay que hacer que el surf? ¿Hay que hacer que el surf? ¡Eheh! ¡Whahhh! ¡Uni Ga Yoddaru! ¿Qué ha into balls? ¡Dio ya? ¡Lo bueno! ¡Cacán, заметudo! Y por eso, como si... El diablo se ha caído, o sea, un nuevo pensamiento de la nueva guerra que me ha creado en mi, o sea... ¿Tatacay-kata... ¿Es eso? Ah, este espacio, que se ha creado en el trabajo de la Alponauta que ha creado en el trabajo de la Alponauta. Es decir, ¿qué es lo que... A su lugar del trabajo de Alponauta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y trae nuestro rincón alohapi, ha sido todo tu grado. Mis entrenadores no completada. Los happits son un poco raritos, pero saben de la idea de combatir y de la diversión de raudales, supongo. Aún tengo algo de tiempo. No es bastante para apuntarme otra duda, pero sí para echar el rato en la playa. Van a caer misiones secundarias. ¿Qué? 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 Ah, eso sí. Bueno, probé. Bueno, probé. ¿Qué? 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 Pulsar para sacar la foto del incorporado en el circuito de fotografía. Al recordar la ciudad, fíjate en ese símbolo de la cámara cuando lo hagas a largo de la escuadra vista. Voy que estés buscando el centro de pantalla y pulsar para el icono que se vuelva verde. ¿Qué? 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 Ah, ahí está abajo, mira. Muy bien, ya tengo la foto Diga, volvemos a conalojo Ahora vamos a volver Sí ¿Me da algo? En el momento en el circuito de fotografía el móvil podrá subir las pistas y recompensas de un lugar en el circuito de fotografía Para conseguir la estación perfecta conseguir el sello Repone todos los sellos de un lugar en el circuito de fotografía y vuelve a la hoja Happy para pronunciar tu premio ¿Vale? ¡Gambarte, ya! ¡Vamos a ver el próximo, Aro Happy! ¿Por qué otra visión secundaria complicada? Vale, está empezando a hacerse de noche ¿No tenemos que ir a un sitio? Correcto, venga, a limpiar la playa de la hoja Bueno, pues lo voy a dejar aquí, gente En esta parte Y en el siguiente, iremos a limpiar la playa de la hoja Espero os haya gustado este día Estaréis de novedad y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo De pronto ¡Gracias! 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 Gracias.